Son las 9 y 33 y está en los estudios de RPP la escritora peruana Grecia Cáceres, que vive en París desde hace bastante tiempo, creo que ya más que el tiempo que Vallejo vive en París. Y si menciona Vallejo es porque se trata de una novela, tu quinta novela, bajo el título Mar Afuera, si la he comprendido bien, se trata de una limeña que ama mucho el malecón de Lima, es decir, el contacto con el mar, y un día decide irse mar afuera, entonces termina en Europa, París. Se va en malas condiciones, porque hay dificultades que nos contarás o no nos contarás para que la gente lo lea con el suspenso, y vuelve, en ese sentido es una novela de retorno al Perú, y de comparación de la experiencia de vida en dos ciudades diferentes, lo cual es un clásico de la literatura latinoamericana, por lo menos desde Rayuela, de Julio Cortázar, pero la particularidad, si bien César Miró escribió y Sibirio Valls, todos vuelven, es que nuestro gran escritor nunca volvió, se fue a París del 23 y jamás regresó al Perú, pese a que tuvo dos veces un boleto de vuelta. Bueno, la novela sí hace el viaje de retorno. ¿De dónde nace esta necesidad, por primera vez después de más de 20 años de acción literaria, de escribir sobre París? Porque hasta el momento habías escrito sobre tu Ancash natal y sobre la Lima que tú conoces tanto. Bueno, yo pienso que tiene que ver con todo un proceso del escritor, las experiencias de un escritor son generalmente las fundacionales, son las más antiguas, son las de la infancia, de la juventud, y creo que van de paralelo con la asimilación del lenguaje, ¿no? Porque estamos hablando del lenguaje cuando hablamos de libros. Entonces el lenguaje está ligado a tu percepción del mundo y en el momento en que tú aprendes el lenguaje, es una manera tan emotiva, son sensaciones, emociones que te ligan al lenguaje y te ligan al paisaje y a tu lugar natal. Yo creo que yo necesitaba muchos años para comprender la sociedad francesa, para asimilar esa sociedad desde adentro. Yo siempre tuve miedo de las novelas, justamente como tú bien mencionas, las novelas latinoamericanas de tema parisino. Me daban alergia, en verdad, porque es cierto que hay muchísimas novelas en las cuales se menciona París, Atour Eiffel, El Sena, El Barrio Latino, como una especie de marca de... Yo estuve aquí, yo soy una intelectual, yo pienso, entonces yo voy a París, ¿no? Es una especie de lugar común, de cliché. ¿Llegaste a pensar en francés? Sí, yo a veces pienso en francés y a veces cuando pienso en algo, a veces me parece que sería más práctico y el francés se adapta mejor a esa idea que el español y viceversa. Muchas veces me hace falta el español cuando estoy allá, porque expresa cosas, el español tiene una manera de expresar las cosas también distinta, ¿no? Depende de lo que se quiera decir. Pero el francés es cierto que es un lenguaje, un idioma que lo tengo muy asimilado, porque también como estudié en el Colegio Francés de Lima, entonces aprendí francés a los cuatro años, creo. Entonces hay una asimilación del francés, pero como lo otro, ¿no? Lo extranjero. Y llega uno a pensar, hasta soñar, dicen, ¿no? Sí, es posible, sí se puede soñar. Un poco de diálogos en los sueños, ¿no? Sí, es verdad. Y hay otro punto personal, si es que lo puedo mencionar, que tú has escrito cinco novelas en estos últimos años en París y has hecho cuatro hijos. Y con los hijos uno se comunica en francés, porque han nacido ahí. Sí, es cierto. Los hijos también te enraizan en un país, ¿no? Los ves crecer y para ellos el español es su segunda lengua y el francés es su lengua materna, pero al mismo tiempo mi lengua materna es el español. Entonces hay toda una confusión, una torre de babel ahí. Y para mí el escribir en español, porque mucha gente en Francia cuando me entrevista me dice, ¿por qué usted no escribe en francés? Puesto que habla también francés y no, 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 no. Y yo les digo que no es para nada una opción para mí escribir en francés. Mi lengua literaria, mi mundo, lo que quiero decir, la materia que trabajo es el español, ¿no? Entonces para mí el vivir en Francia, justamente escribir en español me ancla, me liga de manera visceral al Perú y al español, ¿no? Y al mercado del libro, o sea, yo quiero pertenecer a la tradición de la literatura peruana. Y esa es mi lucha. Y a propósito de esa tradición, hay títulos en los capítulos y en los subcapítulos. Y esos títulos estructuran la novela. Exactamente. Uno de ellos está tomado directamente de Blanca Varela. Sí. Es una influencia mayor sobre ti, ¿no? Sí. Blanca Varela es un modelo, es, bueno, es su obra, es la obra de Blanca que me marcó desde el comienzo. Pero también es su modelo de escritora. Es decir, todo el mundo necesita un modelo en su carrera, ¿no? Una especie de modelo de vida. Puede ser Vallejo, por ejemplo, que es su lado un poco doloroso, el hecho de ser extranjero, el hecho de haber participado en la Guerra Civil Española. Eso puede ser un modelo para el escritor. Y para mí, mi modelo es Blanca Varela. Es decir, cómo ella enfrentó, por ejemplo, la publicación. Yo cuando la conocí, y era muy joven, y estaba fascinada por ella, me dijo, no te apures en publicar. De eso no se trata. Tú trabaja tu texto, tómate el tiempo y no te... Yo, por ejemplo, ella me decía, yo, por ejemplo, publicé a los 30 mi primer libro, ¿no? Y el hecho de que ella no haya tampoco publicado casi por voluntad propia, sino por... Por presión. Por presión de su amigo, ¿no? De Octavio Paz, que le dijo, publica. Entonces, ese lado a mí, creo que es, como más o menos, el modelo que yo tengo de escritora, ¿no? Y moralmente también, su posición. ¿Cómo se vive en París con cuatro hijos? ¿Se trabaja y se escribe una novela? Sí, justamente. Ya me... Es complicado. Me imagino, Grecia. Pero justamente ahí entra a tallar el modelo francés. Creo que me ha estado hablando de Francia, que pena que no estaba. Entonces, este... El modelo social francés permite a las mujeres trabajar y llevar a cabo sus ambiciones, llevar bien sus ambiciones y criar hijos. Por eso que en Francia es el país de mayor natalidad en Europa, ¿no? Porque hay políticas de... De apoyo, digamos. De apoyo, de dinero y también de estructuras que reciben a los niños con calidad. La escuela también es gratuita. Bueno, a veces es un poco largo el día para los niños, porque tú puedes dejar a tu hijo a los ocho de la mañana y recogerlo a las seis y media de la tarde. Es un poco largo también para los niños, ¿no? Pero yo creo que ese modelo a mí me sirvió y mi personaje Miranda... La mamá le dice... La mamá... ¿Cómo haces, hijita, con hijos en París? Sin empleada. No, mamá... Sin empleada. Es más fácil en París que en Lima. Es más fácil, porque ella la toma... El sistema la toma, la protege inmediatamente, porque llega como... Para los franceses, ella es una persona que viene como refugiada sola con sus mellizos de menos de dos años. Entonces le proponen un lugar en la crèche, que es el nido... En la cuna. En la cuna. Y de un día al otro tiene su tiempo liberado en el día. Y ahí es cuando ella empieza a ir hacia la ciudad, ¿no? Y a recorrer la ciudad de día y asimilar la nueva piel de la ciudad, ¿no? Porque es muy sencillo. Justo, estaba hablando de sensibilidad, es que este tipo de cosas... El París de hoy en día es un París complicado, es un país con miedo, ¿no? Es un París... Un París con mucho recelo, ¿no? Como por los atentados. Sí, es un país que quizá nos puede recordar un poco el París de la guerra o de la posguerra, ¿no? El país de la primera guerra, de la amenaza... Pero los parisinos no se dejan influenciar por ese miedo, porque cuando hubieron los atentados en los cafés de terraza... Porque ya hay un culto por las terrazas. Entonces todo mundo tiene que ponerse en terraza a tomar un café. Terrazas, acá en el Perú llamamos veredas. Pero la vereda es una terraza, ¿no? Y ahí la gente... Muchos fueron asesinados porque estaban en las terrazas. Y la gente dijo, nosotros seguimos yendo a las terrazas. Sí, hay una rebelión de seguir viviendo, ¿no? Exactamente. Igrecia, tu tema siempre es bien femenino. Y en eso creo que hay una herencia de Blanca también. Porque no es hablar femenino de una manera, digamos, simplemente porque eres mujer. Hay una apuesta estética, además, por los temas que te involucran como mujer, ¿no? Y este libro no es la excepción. No, no es la excepción. Creo que es también un camino largo porque la feminidad también es un camino que se va aprendiendo. O sea, tú cuando tienes 18 años, cuando estamos en la universidad, soñamos con una feminidad... ...deliberada, en el amor y qué sé yo. Y después evolucionando, tienen sus hijos. Entonces, ese acompañamiento de la feminidad también está en mis libros. Tengo un libro que se llama La colección, en que el personaje es masculino. Es un coleccionista de arte contemporáneo en los años 50 en Lima. Pero casi todos mis libros son sobre destino femenino. Y hay un Fernando acá, ¿eh? Hay un Fernando. Un bonito nombre. Es interesante porque una vez un amigo me dijo una frase que se me grababa. Y me dijo, uno entiende de qué derechos se está perdiendo cuando es mujer y cuando es homosexual cuando sale de Lima. Son los dos grupos que viviendo en ciudades como París, te das cuenta, o en cualquier ciudad más desarrollada, digamos, que vivimos en sociedades muy opresoras para determinados personajes. Yo creo que el personaje de Miranda es una de las razones por las que se va de Lima. Es también por esa condición, esa fragilidad que tiene ella acá en Lima, como mujer, como mamá, y queriendo ser escritora también. Y en Francia se siente que eso puede, de repente, puede ir más allá en su camino, ¿no? Pero no es tampoco tan fácil en París para las mujeres y para los homosexuales. Una pregunta robándole tiempo. Tú trabajas en una institución cultural que forma a los jóvenes en los oficios culturales. Exactamente. Y tengo entendido que estás haciendo un viaje a América Latina, que estás en Colombia, que estás en Chile, para buscar socios, para buscar, digamos, interlocutores. Estas instituciones. ¿Por qué en el Perú no hay algo también semejante? ¿Qué ha pasado en el Perú? El Perú es un país que tiene mucha atractividad en el extranjero. ¿Pero tu institución francesa tiene relación ya con el Perú? Todavía no, pero voy a volver, porque yo tengo que volver a hacer eso de manera exclusiva. Ahora no he tenido tiempo de hacerlo todo, pero ya estoy haciendo contactos. Mi institución quiere hacer acuerdos con instituciones culturales en América Latina, en efecto, para poder hacer proyectos comunes y también intercambiar. Magnífica cosa. Esta tarde se presenta el libro, hay que precisar que ha sido publicado por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo. Está linda la edición. Pablo Cotrina. Es una linda edición. Es una linda edición. Y esta tarde va a ser presentado, ayer ya lo fue en el Virrey, pero hoy en la Casa de la Literatura en el Centro de Lima, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer una mesa redonda sobre Lima y la literatura. ¿A qué hora es? A las 7 de la noche, en la Casa de la Literatura Peruana, con Jorge Frisancho y José Ayacagua, que es un arquitecto y urbanista. Y, bueno, también, por supuesto, quería decir que estoy muy contenta con la edición del Fondo Editorial de la UCB, que es un trabajo muy profesional, realmente. Bueno, la edición es linda. Mara, fuera de ese libro. Lindo, ¿no? Lindo. Y en tapadura. 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 Es un clásico, claro. Eso es muy bonito. Es muy raro ya ver tapas duras hoy en día. Sí, sí, sí. Es tapadura. Y es raro ver papel magnético. Y es un lindo papel. Y esas cosas para mí son muy importantes. Muy cuidado. La estética es importante. ¿Pronóstico de primera vuelta en Francia? Difícil, ¿eh? Macron, pienso yo, a pesar de todo. Macron. Macron. Pero a no ser que se retire en la izquierda, se una, ¿no? Nadie se retiene en la izquierda nunca. No, la izquierda se está suicidando ahorita en Francia, ¿no? A no ser que se una, pero yo voy a, llego a votar. Yo llego el sábado y tampoco todo lo único. El Salipín no va a dar el campanazo. Yo no creo. No va a dar el susto a Trump. No va a ser el susto a Trump. No hay voto oculto como... Muchísimas gracias, Grecia. El tiempo es cruel. Tenemos que parar acá. No se hubiera gustado conversar más. Tenemos que hacer una pausa. Gracias. Y regresamos con el tema final, que va a ser también un tema deportivo, con sus connotaciones políticas. Pausa y regresamos. Gracias. ¡Gracias!